¡Bienvenidos! Lamento decirles que el que entra ya no sale Esta mansión les pondrá los pelos de tonta Porque será una noche Es pelos delante Por purificar Y que lo veremos hermanos de Steve Que están influenciados dentro de la música Si ya estás listo, que no lo creo Prepara tu llana Déjate llevar Si hay hermanos, pertenece ¿Por qué esta noche se enojan? Los seres más impresionantes de un de tus Esta será la mejor noche que hayas vivido Las tonalizas están totalmente poseídas ¡Bienvenidos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca tengo las palabras Pero si me sabes bien Contrarás en mis canciones Porque no juré de ti Hay errores de juición Muchos amores confundidos Con mis acordes mudos Me contarás en mis canciones Lo que nunca se decía Me contarás mi dolor, fragilidad Apenas puedo confesar Mis faltas, en ti mi rey Este amor que no te ve Miedo que tú te vayas Yo quiero ser tu sombra fiel Este amor que no te veas Yo quiero ser tu sombra fiel 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 Gracias por ver el video.